1.780 pesos 1.780 pesos Y helado, mamá, mira Ay, mamita, no le hagas nada Muy buenos días o buenas tardes por acá Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a este video que es bastante, pero bastante, demasiado especial Pero antes de empezar toda la murunta Vamos a hacer lo más importante del día Exacto, el café y en mi nueva taza llegada recientemente desde Chicago y Lidonza El video del día de hoy resulta ser bastante especial Porque es el cumpleaños de mi mamá Que por cierto, hoy llevo una salla de ella cortesía de su closet puesta Pero el tema es que quería hacer algo especial en este video Ya que siempre estamos caminando, haciendo recorridos y que ustedes me acompañaron Hay una cosa que a ella le gusta, le encanta, le prive Ustedes no se imaginan cuánto Y es el pescado Y yo quería ir a sorprenderla Pero sé que va a ser una odisea o travesía Porque acá, como con todos los demás productos, resulta ser una cosa bastante complicada de encontrar Y ustedes ahora mismo se van a hacer la típica pregunta que siempre hace todo el mundo ¿Pero vives en una isla y no hay pescado? Sí, son cosas a veces que a lo mejor uno no le encuentra el sentido Pero es muy similar como pasa con el azúcar Que ya les estaba comentando en un reciente video Al respecto de eso Que por cierto, a ustedes les gustó mucho A mí me gusta saber cuando a ustedes les gusta mucho Un tipo de contenido en particular Y podérselo hacer con más frecuencia Porque sé que ustedes lo van a disfrutar más Así que si les pasa con este video o con algún otro video Déjenmelo saber de igual manera Pero el caso es ese Que yo quería sorprenderla Yo me levanté muy temprano Me los iba a llevar a ustedes conmigo Bueno, me los iba porque me levanté como a las seis y pico de la mañana Recogí, limpié, tragué la cocina Para que ella no tuviera que hacer nada Y resulta que tuve que esperar A que me llegara una especie de envío Una especie de paquete Del cual la que se quedó al final sorprendida fui yo Y bueno, y ella también Pero caballeros, ustedes no se imaginan La cantidad de cosas que me acaban de llegar Yo quería agradecerles directamente A todos ustedes siempre Por tener tantos detalles con nosotras Por tener tantos detalles conmigo Y a ti, Kenia Te quiero mandar un beso grandísimo De parte de nosotros Porque de casualidad Todo fue casualidad Yo no tenía ni idea de que esto fuera a llegar hoy mismo Ni que fueran a hacer tantas cosas Eso fue lo que más me sorprendió realmente Justo en el día del cumpleaños de mi mamá Y por supuesto que lo vamos a disfrutar un montón También con su permiso Voy a compartir alguna que otra cosa Con mi ahijado Con otros niños que conozco Porque lo que más viene acá adentro Ustedes no se imaginan Son confituras Que es bastante complicado Encontrar en Cuba Y eso ya lo hemos hablado en otros videos Pero muchísimas, muchísimas gracias Y esto como que forma parte Parece ser de su regalo Y bueno, del mío Porque esto a mí me dejó en shock Ahora sí Díganle chau a Sacha Que ahora le doy por hacer monería ahí en el piso Vamos ¡Ven! ¡Hurri! ¡Vamos! No, tú te quedas Póntese bien No hagas fiesta Y pongámonos en marcha En mi pequeña odisea En medio de una isla En donde se me complica encontrar pescado A ver Esto que estoy haciendo ahora De salir a ver Qué es lo que encuentro Con respecto al pescado Es solo si de casualidad Me lo encuentro Y lo podemos comprar Porque sabemos perfectamente Que es Como les decía antes Se complica mucho Para poder encontrarlo En cualquier lugar con facilidad Entonces lo que tengo Es un plan B Que en el que ustedes también Me van a estar acompañando Porque lo segundo Que a mi mamá le gusta mucho Es el helado Y vamos a estar también Intentando Comprarlo Por ahí Por el barrio chino Que principalmente ahí Hay una heladería Que es muy buena Desde hace tiempo Y que confiamos bastante en ella Y yo creo que podría encontrarlo El lugar del que me hablaron En donde podría encontrarlo Se encuentra al final De la calle Velascoaín Allá en Velascoaín y Reina Y es por donde estoy Caminando ahora mismo Así que de cierta manera Pueden ver Ya Con lo que acontece En esta calle Tan céntrica De Centro Habana Llevan varios días Arreglando la calle Esta Velascoaín Y por eso es que Está cerrada Y como que La calle está abierta Completamente Por supuesto Que esta calle También va a ser Un reflejo De lo mucho Que va cambiando La ciudad Con el paso De los años Me acuerdo Que antes Todo esto Estaba como que En una especie De abandono Y ahora se han construido Varios negocios Particulares Como ven ahí Restaurantes Cafeterías Lugares de venta Como tiendas Particulares Y así Dando muelas Llego bien rápido A Velascoaín Y Nertuno Que justo aquí Están Como que Lo que era antes La feria De acá De esta calle Y que fue Donde primero Les enseñé En donde estaban Construyendo Una pyme Recuerdan No sé si se acuerdan De la imagen Esta que se las dejé En el video Donde les hablaba Respecto al tema Pero bueno No tiene justicia Porque al final Esta calle Ha sido escenario De muchos de mis videos Pero bueno El tema es que Les quería hacer Este recorrido Un poco más ameno Ya que me están Acompañando A esta especie De mandado Quería hacerle El video Un poco más gráfico Para que vieran Lo que tenía a mi alrededor Esto es como Cuando le decías A tu amiguita Cuando estabas chiquita Que te acompañara Algún mandado Que te mandaba Tu mamá o tu papá Es algo así Entonces tú ibas Con ella Por el camino Chismeando Y hablando De todo lo que Se le pasaba Por la cabeza Algo así El lugar Del que me hablaron Está por acá Por Reina Una calle grandísima Acá de Centro Habana Que ustedes también Muchas veces Han visto en los videos Creo que es en este mercado De todo acá Bueno ¿Tienen eso por acá? Yo por no ¡Ajá! Por eso es la luchera La temía 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 Al final no fue tan complicado como yo lo tenía en la mente Comprar el pescado O sea, de encontrar si se encuentra Pero a unos precios demasiado locos Es que mi cabeza tiene aún la idea Como la de hace un tiempito atrás De la que tú ibas a cualquier lugar y no encontrabas pescado por ninguna parte A no ser que te lo vendiera algún particular O alguna persona en el mercado informal Y a unos precios también bastante locos Por eso es que cuando vas a un lugar estatal Ahora te encuentras con estos precios Y te quedas a estar sorprendido Vamos a ver si tengo la misma suerte aquí en el barrio chino Con el tema del helado Esta es la de 1700 Allá Pues mira que sí Me he quedado súper sorprendida Lo rápido que encontré Estas cosas que salí a buscar hoy Específicamente hablando Eso sí A unos precios bastante locos Porque es que tienen bastante dinero Para lograr encontrarlas así tan rápido Desde que se anunciaron Estas cosas de las pymes Les cuento que se ha normalizado un poquito más Andar por ahí por la calle Y encontrarte negocios particulares Incluso que encuentras como mínimo cinco en una cuadra Con un montón de cosas de reventa principalmente Que antes la encontrabas con muchísima más facilidad en una tienda Prácticamente parece lo que antes eran las tiendas estatales Ahí en donde me vieron entrar Fue en donde logré comprar el helado Ya yo prácticamente no voy a ninguna tienda Yo no me acuerdo cuando fue la última vez que yo fui a una tienda De estas en dólares que se pagan con tarjeta MLC Creo que fue a principio de diciembre del año anterior La última vez que fui a una tienda de ese tipo Con respecto al pescado Mi mamá se puso súper súper feliz De que se lo logré comprar Y también del helado ¿Qué pasa? Cajil Yo no hice nada de pescado, pero se ve bueno Yo tampoco, pero se ve bueno ¿Y la gente lo estaba comprando? No había nadie, niña, yo estaba vacío ahí No está bueno, pero menos para vacío Se llama cajil Para dará Y helado, mamá, mira Ay, mamita, no le hagas nada ¿Qué me compró este helado? Es barriochino Mmm, candela Ay, qué rico Se come ahora con galletito ¿Qué es lo bueno? Vean el tamaño que tiene Es el hecho que está aquí Y esto yo se lo digo Ahora mismo A mí yo Desde 2020, por ejemplo Y le digo Loca Que compré pescado En una tienda de estas estatales En la calle Sí, sin caminar tanto Y yo no me lo creo En parte Estoy un poco predispuesta también Por Tanta encasez Con la que me he encontrado Cada vez que voy a comprar Un producto en específico A la calle Pero creo que Como lo que les decía antes Las pymes Y lo que los negocios particulares Estén tan abastecidos Se ha normalizado tanto Que te encuentras De todo O casi de todo A unos precios Súper, súper elevados Unos precios que yo nunca O ninguno de nosotros Nunca nos imaginamos encontrar Yo no tengo ni idea De lo que va a salir Del video Del día de hoy Pero Supongo que será Una especie de vlog Con recorrido Con actualización Con muchas cosas Así que yo voy a dejar Que siga fluyendo Sobre la marcha Lo más importante Que es lo que les quería mostrar Ya se los mostré Y estoy súper feliz De haber logrado Porque yo lo que quería Era De cierta manera Hacer feliz a mi mamá Hoy Porque es un día Súper especial Yo sé que yo siempre Estoy hablando De que Todo está muy caro Que hay que ahorrar Que no se puede estar Gastando tanto dinero Que todo está Excesivamente elevado Pero hoy Quería que fuera un día En el que yo apartara Eso un poco de mi cabeza Porque Concho Era por mi mamá Por mi mamá Yo sí dejo Ese pensamiento De lado Y ahora sí Muchísimas gracias Por acompañarme Y bueno Que les mostré Un poco Del día de hoy Por compartir con ustedes Para que quedara guardado Acá en el canal Este día también Porque esto es una especie De bitácora personal Nos vemos en el siguiente video Un beso Muy muy grande Gracias también Por sus mensajes Y sus comentarios Que ya he ido viendo Por ahí Porque les anuncié Que hoy era el cumpleaños De mi mamá Y cuídense por ahí Chao Chau Chau